Insanity es una clase aeróbica el cual nos ayuda a quemar calorías también a bajar de peso muy funcional, el cual trabajamos toda la parte del cuerpo, tanto tren inferior como tren superior, vamos a trabajar todos los músculos del cuerpo en una sola clase de 15, 20 hasta 25 minutos Yo conocí el entrenamiento hace más o menos 10 años llevo como entrenadora ya conociendo más o menos 5 años, me gusta porque me gusta el estado de vida del entrenamiento, del ejercicio que es el mejor la mejor alternativa para poder bajar de peso y conseguir resultados más rápidos y naturales Antes de empezar la clase Insanity, que es una clase avanzada exigente físicamente debemos calentar las zonas articulares todo lo que es movilidad articular tobillos, rodillas, cadera hombros, cuello después un poquito de estiramiento para estar preparados En estos tiempos siempre manejamos el cuerpo entonces las cirugías nos ayudan mucho pero en sí el ejercicio no hay mejor cirugía que el entrenamiento físico con pesas o entrenamiento funcional Me gusta verme bien y me gusta ver bien a las demás personas entonces al yo verme bien y ver a otra persona que le falta cierta como cierta parte del cuerpo en trabajar simplemente me gusta que se le forme y que tengan como un estado de vida más saludable Como complementos de una vida saludable cero alcohol cero cigarrillo bajo en sal no trasnochar mucho salir a campo hacer trote bicicleta patinaje descansar bien dormir Estado físico manejar el movimiento de todos los músculos en una sola clase la idea es un entrenamiento normalmente de hora y media dos horas pero en un sanity en 25 minutos tenemos un entrenamiento completamente porque trabajamos toda la parte del cuerpo cardiovascular tren superior tren inferior todo en una sola clase Primero acondicionarse físicamente porque es un entrenamiento fuerte el cual altera la frecuencia cardíaca y hay que tener cuidado en alterar la intensidad es mejor primero acondicionar para ir por niveles ya eso es una clase de nivel más alto entonces empezar desde poco como cardiovascularmente caminadoras elípticas y ya después de un estado físico ahí sí ya manejar el insaliente Pues lo que los invito es que el mejor la mejor forma de vida que hay es el entrenar hacer ejercicio deporte en lo que les guste pero hacer actividad física y sanity cardiovascular Los invito a todo a que alarguen su calidad de vida a que lleguen a viejos y se sientan fuertes con ganas de seguir viviendo llenos de salud y de vigor Hagan deporte por lo menos tres o cuatro veces a la semana a un nivel que cada uno pueda dar y alimentense sanamente Amigos de LP Clóricas espero hayan disfrutado de esta nota de insanity con nuestra entrenadora oficial Diana Moreno y su invitada especial Jennifer Pinto ya lo vieron las dos muy hermosas y talentosas y obviamente bien preparadas para todos aquellos que estén interesados en entrenar con ellas ya les recuerdo en nuestras redes sociales arroba clarosportseo arroba bapteandres arroba calo con doble guión bajo diez nos pueden contactar y también les podemos pasar los números de contacto para que se contacten con estas dos hermosas mujeres y ellos los entrenen ya también para nuestra campaña anti sedentarismo los invitamos a que se incluyen alguna actividad física o algún deporte salgan a las calles y aprovechen los espacios que unen a nuestra hermana ciudad de Bogotá ya me queda despedirme soy Andrés Bautista chao